Bueno, pues para conocer un poquito más sobre la fiesta de San Antón este año y sobre todo para conocer un poquito más a quienes van a tener el título de mayordomo de honor de esta festividad, hemos invitado al plató de Calamocha Noticias a Inocencio López, que es el presidente de la Asociación Cultural San Antón de Calamocha y también hemos invitado a Sara Querol y a Toni Sánchez, que son miembros del equipo de Equinatur. Bienvenidos a todos y muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias a nosotros. Bueno, vamos a comenzar la entrevista y en primer lugar vamos a empezar preguntándole a Inocencio por qué Equinatur es el mayordomo de honor de este año. Bueno, pues yo creo que la decisión fue clara, ¿no? Cuando Jesús Blasco se puso en contacto con ellos y nos lo comunicó a nosotros, nos pareció que era el equipo más, o en concreto, eran las personas más adecuadas para representar este año a lo que iba a ser el premio de la Asociación Cultural San Antón. Yo creo que con la labor que están haciendo, tanto con los caballos como con los perros, las terapias que hacen, pues me parece que son las personas idóneas para este galardón. Hay que recordar que en los años anteriores que se ha entregado este galardón, pues se entregó a un bombero que rescató a un perro de un incendio, el año pasado también se entregó al programa de la Madriguera, si no mal recuerdo, y también a tres perros que forman parte del equipo de bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza y este año os toca a vosotros. Enhorabuena en primer lugar. Gracias. ¿Cómo recibís de reconocimiento vosotros? Pues lo recibimos con mucha ilusión, primero con un poco de sorpresa, cuando Jesús un poco me comentó la historia, no sabía muy bien ubicar en qué consistía esta mención, y luego una vez que entendí todo, me pareció una finalidad y una iniciativa súper bonita. Veo tanto a Inocencio como a Jesús muy implicados y muy concienciados con que todos los actos además protejan un poco el bienestar, la convivencia de los animales. Me pareció todo muy bonito, la verdad es que sí. Y luego nosotros como asociación, cualquier cosa que nos haga difundir nuestra labor y que de alguna manera nos hagan sentir que lo que hacemos tiene un sentido, pues muy contentos. La verdad, todo el equipo, cuando se lo comenté a los compañeros, todo el mundo muy ilusionado y muy bien. La verdad es que muy bien. Y siempre pues agradeces, que es una palmada en la espalda, digamos, porque muchas veces es muy duro sacar un proyecto así con recursos propios, tenemos pequeñas ayuditas y siempre que te dan un reconocimiento así, pues es muy de agradecer y te dan ganas de seguir para adelante y te das cuenta que el camino que tienes trazado pues es bueno a lo largo de los años. Hay que decir que es un reconocimiento que se da desde hace poquito, ¿verdad Inocencio? Sí, pues concretamente creo que son, este año puede ser el quinto, a ver, cinco años este. Y yo creo que, bueno, va a ser una larga trayectoria porque realmente hay mucha gente que se está preocupando ahora por el tema de los animales y yo lo veo como una cosa que, bueno, es importante. Y fomentar estas cosas, pues yo pienso que va a ayudar todavía más. Bueno, pues hay que decir que Equinatur es una asociación sin ánimo de lucro que precisamente se centra en terapia asistida con animales, con equinoterapia. Me gustaría que nos contaseis un poquito primero cómo nace Equinatur. Pues nosotros somos profesionales, yo soy psicóloga, Toni es monitor de equitación, aparte de, bueno, pues herrador profesional, bueno, un profesional del mundo ecuestre. Nosotros veníamos ya con experiencias, yo en concreto en Valencia, en la equinoterapia, pues con las prácticas de la carrera y ya llevaba tiempo pues queriendo desarrollar un proyecto de equinoterapia. Así nos conocimos y nos dimos cuenta que, bueno, realmente todas las terapias con animales son caras y más con caballos, pues por el tema de que necesitas un espacio determinado, un número de caballos, un mantenimiento anual. Entonces, se podían convertir en terapias bastante elitistas. Entonces, nosotros por experiencias de otras empresas y otras asociaciones que funcionaban por España, pensamos que la mejor manera de abrirnos a colectivos que no podían, a lo mejor, tener los recursos necesarios para poder recibir un tipo de terapia así, era a través de una asociación, para poder pues entrar en convocatorias de acción social, irnos un poco a estos colectivos más vulnerables y que a lo mejor era más difícil que pudieran recibir este tipo de tratamiento. Y así es donde, paralelamente a nuestro oficio y a nuestra profesión, empezamos a complicarnos la vida un poco más haciendo una asociación de acción social para llegar a este tipo de colectivos. Y así nació. Hablamos un poquito de la equinoterapia. Bueno, la equinoterapia puede tener distintos enfoques. Nuestro enfoque en concreto es de estimulación psicomotora, eso aprovechando la monta del caballo. Luego, a nivel de comunicación, por ejemplo, cuando trabajamos con nenes, como estamos trabajando con mucho nene con trastorno del espectro autista, intentamos, por ejemplo, que si un caballo, si él no dice el nombre del caballo, el caballo no viene. Entonces es una manera de estar trabajando, no es lo mismo trabajar en una mesa y decirle al nene, no, di esta palabra, di esta palabra. Y eso puede ser, a veces, muy insatisfactorio, depende de qué tipo de discapacidad trabajes. Cuando la palabra la tiene que decir para que el caballo venga, te facilita ese trabajo terapéutico. Entonces ahí el animal hace una labor muy de motivación, hacia lo que el terapeuta quiere conseguir. A nivel físico, pues imagínate, encima un caballo de ellos se lo están pasando pipa y nosotros estamos trabajando coordinación, espacio, el espacio corporal, el autoconocimiento de tu cuerpo, izquierdas, derechas, vamos metiendo un montón de ejercicios. Entonces realmente es una labor que diseñan unos profesionales de la terapia, psicólogos, fisios, enfermera, trabajadora social, depende con qué colectivo estás trabajando y lo que haces es aprovechar con el caballo en concreto su movimiento y todo lo que te pueda aportar físicamente y la motivación que la actividad provoca en los usuarios o en los participantes para trabajar mil aspectos. Los que vayas, el terapeuta vaya diseñando a nivel de ejercicios. Hay que recordar que trabajáis con colectivos como por ejemplo ANUDI, ¿no? Sí, ANUDI tiene un programa anual, el primero que empezó a colaborar, la primera asociación que empezó a colaborar con nosotros fue la asociación ANUDI, en principio es una de las terapias más demandadas por sus asociados y desde el principio ha ido creciendo el programa de ANUDI y trabajamos con todo tipo de discapacidades. Cuando empezamos, pues teníamos la idea de hacer algo así aquí en Teruel porque por ejemplo ANUDI estaban yendo a hacer alguna actividad puntual pero tenían que trasladarse hasta Valencia y sitios más distantes entonces claro, trasladar a un montón de niños en un autobús un día para hacer una actividad pues siempre es mucho más complicado y como todos los del equipo de Kina Tour somos de aquí de Teruel, pues apostamos también por instaurarlo en nuestra provincia y realmente somos ahora mismo creo que la única asociación que hay que se dedica a las terapias secuestres en toda la provincia de Teruel y en Aragón fuimos de las tres primeras que hubo en todo Aragón y nuestro enfoque es un poquitín diferente porque sí que tratamos también de cuidar mucho los aspectos de los animales, cómo están nuestros animales o sea, no tenemos un caballo para trabajar con 20 niños porque eso al final es abusar un poco de los caballos entonces nosotros, a pesar de que eso te requiere un esfuerzo extra tenemos 10 caballos, los hemos entrenado desde chiquititos específicamente para las terapias entonces claro, tenemos un equipo y un banquillo brutal de caballos para desarrollar la actividad con todo su potencial Precisamente quería preguntaros ahora por vuestras instalaciones para que nos contéis dónde están y cómo son y que nos hables también de vuestro equipo animal, por decirlo de alguna manera hablándonos un poco de vuestras instalaciones y vuestros animálicos Son unas instalaciones, tenemos los caballos sueltos en semilibertad y tenemos lo que es la pista de trabajo es una pista de psicomotricidad en la cual los caballos desarrollan la actividad de las terapias pero allí viven también entonces no les supone ningún esfuerzo estar haciendo una terapia al día que es lo que hacen nuestros caballos en ese lugar Sí que teníamos, como te he comentado antes nuestros caballos normalmente, como mucho, trabajan una horita por la mañana y otra por la tarde entonces eso te da la cancha de que cuando vas a coger alguno para trabajar los tienes que echar porque todos se te vienen a meterse en el lugar de trabajo entonces dices, bueno, pues estoy haciendo el trabajo bien hecho con los caballos y no están quemados de trabajar aquí en este sitio cuando en otros sitios van a coger el caballo y el caballo se va a otros sitios trabajan con caballos muy mayores es como hacer trabajar a un anciano de 80 años porque ya no se asustan de nada, ya no se mueven tanto entonces es como más fácil pero eso es un arma de doble filo porque al final estás vendiendo una sensibilidad con el entorno natural en este caso con caballos entonces eso se tiene que proyectar de verdad cuando estás trabajando ¿Vuestras instalaciones están en Cella? Sí, están en Cella Yo sí que quiero puntualizar que las instalaciones no pertenecen a la asociación Equinatur o sea, realmente las instalaciones y los caballos son de Toni que con su implicación personal y profesional las cede a la asociación porque la asociación, imaginad los recursos económicos que puede tener una asociación de acción social que lleva cinco años en funcionamiento entonces realmente lo que nos permite y que sea viable un proyecto así además tan cuidado en este aspecto de calidad de vida de los animales de terapia es que tenemos la implicación suficiente los que estamos dentro de la asociación para poner todos nuestros recursos personales y profesionales a favor de que salga adelante un proyecto así porque sería inviable económicamente si esas instalaciones y esos caballos tuvieran que ser mantenidos 100% por la asociación Además, el reconocimiento de mayordomo de honor también va en dirección a aquellas personas o colectivos que fomentan el cuidado de los animales, el respeto hacia los animales, no inocencio Sí, son los motivos o los orígenes de la asociación también es decir, cuando se crea la asociación aparte de intentar... A raíz de la cofradía Sí, a raíz de la cofradía era intentar, aparte de fomentar la fiesta, era intentar mover estas cosas es decir, ver un poco el tema del cuidado de los animales, protegerlos porque claro, la fiesta de San Antón nosotros el primer año cuando empezamos pues nos dimos cuenta de, bueno, lo que era la fiesta en teoría cohetes, no sé qué y trajeron unos caballos aquí y liamos la de Dios porque se espantaron y dijimos bueno, a ver, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿qué es lo que estamos haciendo? si realmente es la fiesta de ellos y los estamos maltratando digo, pues esto hay que cambiarlo entonces se cambió el chip totalmente y lo que pretendemos ahora es protegerlos de una manera u otra y luego, peticiones también a instituciones, al ayuntamiento hemos conseguido, que se va a inaugurar mañana en concretamente es la perrera municipal también es decir, que lo que es la asociación se encarga también de lo que es el tema de la protección animal vamos, es un poco y sobre todo fomentar estas cosas y viendo equipos así yo me quedo alucinado cuando estoy escuchando de la labor que estáis haciendo porque realmente es lo que se necesita y además al hilo de la protección animal pues tenéis un sistema de doma que no es el que estamos acostumbrados en España sino que tenéis un tipo de doma de caballos respetuoso sobre todo con ellos diferente, es siempre partir de una base etológica de cómo el caballo percibe el mundo y entiende las cosas y a partir de ahí empezar a trabajar empiezas a trabajar y el caballo empieza a entender entonces consigues tener animales calmados que confían en ti y no es lo habitual lo habitual en el mundo de la equitación es usar al animal para conseguir tus objetivos y cuando no te sirve pues te enfadas con el animal o sea, este tipo de aspectos lo castigas y bueno, pues es un tipo de doma que aquí le llamamos doma natural en España realmente el nombre real es horsemanship y a partir de ahí empiezas a trabajar y ves la amplitud que tienes y las herramientas que tienes para poder trabajar con un caballo en condiciones de verdad de compañerismo se trabaja mucho en libertad para que os hagáis una idea cómo se hace agility con los perros pero por ejemplo con los caballos entonces claro, cuando consigues esa conexión con tu animal es cuando te das cuenta de lo que abusas a veces de ellos sin darte cuenta por muchas veces ignorancia de no querer conocer más allá y contándose ¿en qué proyectos estáis vosotros embarcados ahora mismo? hablábamos antes de Anudi pero tenéis muchos más sí, nosotros tenemos aparte del programa que desarrollamos para diversidad funcional para Anudi que son muchos tipos de patología y diversidad de discapacidades desde físicas, mentales, de todo tipo nosotros desarrollamos nuestro propio programa para personas con discapacidad siempre damos prioridad a niños y jóvenes luego tenemos un programa con personas con problemas o con enfermedad mental que vienen a través de la asociación ASADME y del hospital San Juan de Dios de Teruel entonces ellos sí que hacen como una especie de, es grupal el tipo de programa que tenemos es grupal vienen a pasar un día normalmente coordinamos un poco con las terapeutas que trabajan con ellos habitualmente y es un poco un día de ocio nosotros lo llamamos ocio terapéutico ocio saludable es un día pues muy bonito para ellos que intentamos sobre todo trabajar pues la calma el placer de estar en la naturaleza en contacto con animales esa motivación que les produce hacen un poquito de ejercicio que siempre les cuesta un poco por las medicaciones y tal les cuesta un poquito hacer ejercicio entonces intentamos siempre que tengan aunque sean cortos los programas porque no podemos abarcar todo lo que quisiéramos pues intentamos que tenga siempre una utilidad el máximo posible el tipo de programas que nosotros hacemos a nivel terapéutico quiero decir y luego otro que es el más nuevo y en el que estamos un poco pues empujando porque hay muy poca financiación es en el centro penitenciario de Teruel en este caso tenemos dos partes una parte de caballos y una parte de perros en la parte de caballos lo que hacemos es coordinarnos con el centro penitenciario de Teruel y cuando tienen programadas salidas terapéuticas pues unas ciertas salidas terapéuticas al año pues intentamos que sean allí en Equinatur los reclusos ya conocen muchos ya han venido en el año anterior entonces ya están esperando a ver si se vuelve a renovar y vuelven a venir y lo mismo es un día en el que intentamos pues motivarlos un poco porque todos están todos estos reclusos en concreto están en un proceso de deshabituación de tóxicos entonces lo que hacemos es hacer como un programa en el que se premia todos los avances que ellos van consiguiendo dentro de del centro penitenciario y las terapias que allí se desarrollan y luego está la parte de perros que un poco con los mismos objetivos pero por facilitar vamos nosotros allí con los perros hay que decir que también tenéis perros gatos en vuestras instalaciones ¿no? también sí tenemos bueno realmente son nuestros animales domésticos pero bueno tenemos la gran suerte de poder también trabajar con ellos y con lo de los siempre llevamos desde el principio realmente la asociación se centra un poco en la equinoterapia pensamos que es el animal que puede dar una 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 atención a nivel terapéutico hablo a nivel de ayuda más completa por la parte física y por la parte psicológica es el caballo pero nos damos cuenta bueno pues que los perretes dan aportan otras cosas no está en la parte de la monta pero pues son muy emocionales entonces todo lo que es despertar emociones positivas afectos acariciarlos que a lo mejor tú lo que quieres es que esa persona pues haga un ejercicio pero claro es más fácil que lo haga pues cepillando a un animalico pequeño entonces estamos empezando ahora empezamos con el tema de la cárcel pero queremos ampliar los programas de perros de terapias con perros por ejemplo con la universidad también estáis entrando en contacto para ver si de alguna manera con la oferta universitaria que hay en Teruel pues también se animan a con la universidad colaboramos a nivel de prácticas ahora mismo una de nuestras compañeras pues está realizando las prácticas del grado de psicología de aquí de Teruel y luego pues ahí está un poco nuestra parte o nuestra intención que también es objetivo de la asociación hacer formación formación de de profesionales en este área en este método ¿no? de trabajo entonces ahí estamos intentando un poco bueno pues pues avanzar y evolucionar y planificar pues mil actividades entre ellas las formativas bueno pues al hilo de lo que comentabas antes Sara de que bueno pues que una buena manera de que la gente se relacione o supere según que traumas y según que experiencias negativas con animales pues este año en Calamocha se va a celebrar por primera vez la primera perromocha que además yo sé que Inocencio tiene mucha ilusión por esta edición quiere animar a todos los calamochinos que tienen perro a que salgan mañana sábado por la tarde a participar en esa carrera que no va a ser una carrera como él decía que puede ir gente andando ¿verdad? Es que hay mucha gente que me va a preguntar pero hay que ir corriendo con el perro que no necesariamente porque es la primera vez entonces la gente tampoco está preparada y tiene el perro a lo mejor para poder llevarlo pues con su arnés correspondiente y esto entonces va a ser también un pequeño una pequeña marcha el que quiere ir caminando caminando y el que quiere ir corriendo con su perro pues corriendo con su perro entonces es una experiencia nueva va a ser una cosa que vamos a empezar este año a ver si conseguimos que si el tiempo nos deja que la cosa salga adelante que la gente que tenga perros pues que venga con ellos y vamos a ver lo que sale yo creo que es una cosa bonita y a partir de ahí empezar a trabajar y ver a la gente ya por los caminos o por eso corriendo con su perro enseñándole a hacer cosillas y bueno y para el año que viene ya prepara aquí la perro mochada bueno hay que decir que claro que es que los animales esta fiesta de San Antón gira en torno a los animales además sobre todo en estos últimos años que se les concede más protagonismo más allá de solamente la bendición que se hace el domingo más cercano a San Antón pues con la perro mocha por ejemplo como bien decías también desde hace poquito se impone la cruz de San Antón a los animales que han sido adoptados en el año anterior y bueno pues que también estamos mirando un poco al cielo para que el tiempo respete y para que se puedan desarrollar todas las actividades porque este año hay que recordar que el epicentro es la plaza de España aquí muy cerquita de nuestras instalaciones al lado de la iglesia y bueno pues que casi todas las actividades son en el exterior y se prevé frío esperemos que nieve ¿no? bueno pues si nieva la dejaremos caer no que dicen pero vamos para el campo también es necesaria ¿no? pero que nieve el domingo por la tarde pero vamos intentaremos hacer lo que se pueda es decir lo que el tiempo nos permita yo me gustaría que bueno que la gente aunque haga frío salga a la calle que es bien abrigados yo pienso que bueno ahí al calor de la hoguera el sábado por la tarde pues puede estar la gente un rato que no va a estar hasta las 12 de la noche pero por ejemplo un par de horillas desde las 7 o las 8 de la tarde pues bueno hay que animarse un poco y salir de casa y intentar pues bueno sobre todo y el domingo por la mañana pues acudir a la misa a la procesión a bendecir a los animales que hayan sido adoptados y sobre todo aquí bueno a conocer a Equinatur a conocer a Equinatur claro no sé si vendréis vosotros dos o vendrá alguna alguna más del equipo pues bien vamos a venir todos excepto una compañera Bea Sanz que es trabajadora social y implicadísima en el proyecto desde el minuto 1 pero tenía ya compromiso y no va a poder ser pero pero el resto del equipo venimos todos sí porque bueno nosotros hemos venido aquí pero el equipo lo formamos pues está está Bea está Sara está María bueno hemos hablado de que Sara es psicóloga Bea está trabajada social María es bióloga administradora canina Rosa es enfermera y tenemos también este año a Blanca que seguramente pues es la que está de prácticas la chica está de prácticas de psicología y seguramente pues se acoplará y continuará con nosotros en el equipo con lo cual bueno pues asociación sin ánimo de lucro pero compuesta o liderada por un equipo de profesionales concienciados y que está haciendo estas terapias para acercarlas de manera accesible a todas las personas o aquellas que no necesiten realmente es intentar que la asociación facilite el acceso a estas terapias bueno pues no sé si querías tener algo más yo me alegro mucho de conocer la iniciativa que tenéis aquí con el tema este del San Antón no la conocía y aparte pues me gustaría hacer un llamamiento también a todas las instituciones públicas que siempre nos quejamos muchas veces desde la despoblación de nuestra comarca y todo esto que ya conocemos todos pero muchas veces falta empuje o apoyo por parte de las instituciones públicas entonces simplemente hacer un llamamiento a que todos los proyectos que son iniciativas buenas que pueden atraer cosas a la comarca y por lo tanto atraer personas que nos quedemos por lo menos aquí pues que tengan un poquitín de no sé de apoyo simplemente un poquito de apoyo que no miren para otro lado como hacen muchas veces bueno pues ahí queda ese mensaje muchísimas gracias por haber venido a los tres Inocencio que vaya muy bien que respete el tiempo y que se pueda celebrar todos los actos y a vosotros pues enhorabuena y esperamos que hay mucha gente a raíz de esta entrevista y sobre todo a raíz del reconocimiento que os brinda la Asociación Cultural y la Cofradía de San Antón pues se acerque a conoceros el domingo y siga conociéndoos o interesándose por vuestra labor bueno a partir de ahora sobre todo y que os sigan y que sigáis trabajando y que consigáis todos los propósitos y decirle también a Inocencio que pueden contar con nuestra colaboración y apoyo para cualquier cosa que se os ocurra oye pues muchísimas gracias podéis contar con nosotros para lo que veáis seguro que lo han notado para próximos eventos sí, sí, seguro pues lo he dicho muchísimas gracias así que vayamos bien este fin de semana a vosotros